Y estos son ejemplos o consejos para ustedes, para nosotros, para mí, para todos, consejos para la vida. Y son buenísimos, porque lo que tiene de buenísimo el Rab, el Rabio César Vitón, es que sabe traerte ejemplos para la vida constantemente. Los llamo así, amor y cuenta corriente. Vamos a ver qué quiere decir amor y cuenta corriente. Dice, mi hijo Shmuli, de cuatro años, piensa que el dinero sale de los cajeros automáticos. Claro, alguna vez vio que su papá puso, estaba bien la tarjeta y salió dinero. Dijo, uy, parece que el dinero sale de las cajeros automáticos. La vida para él es muy sencilla. Cuando quiere algo, todo lo que papá debe hacer para complacerlo es introducir la tarjeta mágica en el cajero automático y eureka, aparece el dinero. Lo que Shmuli ignora es que para sacar el dinero de ese cajero, primero hay que depositarlo. El banco no regala nada. Stephen Covey menciona el mecanismo de una cuenta corriente para hablar de amor. Miren qué lindo. Cuenta corriente para hablar del amor. Acuérdense que recién explicamos lo que significaba el amor para el judaísmo y era pensar en él, ponerlo en primer lugar a él, sacrificarme por él y eso me lleva a acción. El amor no es enamoramiento, el amor es algo que se construye. En una cuenta corriente hay extracciones, esperen, de nuevo, el mecanismo de una cuenta corriente para hablar de amor. Y yo creo que es un ejemplo fabuloso. Al RAB le encantó el ejemplo, vamos a verlo. En una cuenta corriente hay extracciones, saco y depósitos, ¿no? Yo meto dinero. Digamos que si deposito mil pesos, puedo ir extrayendo 100, 200, etc. Pero, ¿qué pasará cuando mi cuenta esté en 100 pesos y yo extraiga 200? Es cierto, no me lo van a cerrar. El banco me dará un crédito. Si extraigo 100 más también, me lo respetará. Y si soy un buen cliente, a lo mejor me otorguen una línea de crédito muy amplia y me respeten hasta una extracción de mil, a pesar que no los tengo. Pero aunque sea yo el mejor cliente del banco, siempre hay una raya roja. Y cuando una extracción sigue a la otra y sigue, la cuenta se puede cerrar. Porque esta persona está sacando, sacando y ¿cómo vamos a recuperar? Entonces, hay un límite. El amor es lo mismo. A ver qué le parece el ejemplo del amor. Con el amor pasa lo mismo. Hay extracciones y hay depósitos. ¿En qué sentido? Las extracciones son los errores, generalmente involuntarios, que cometemos en nuestras relaciones humanas. O sea, la extracción sería cuando en mi relación de amor a mi cónyuge, a mi pareja o lo que sea, me equivoco. Cuando me equivoco es como que estoy extrayendo. Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Cuando no prestamos atención, cuando nos hablan y no los escuchamos. Cuando escuchamos y negamos lo que el otro siente. Cuando no nos hacemos un tiempo para compartir juntos. Cuando prometemos y luego no cumplimos. Todo eso son extracciones. Porque metiste la pata. Extracciones. ¿Está bien? Cuando juzgamos y criticamos. Todos estos son ejemplos de extracciones. Si las extracciones son muchas y superan los depósitos. Todavía nos queda un crédito. Este podrá ser muy generoso. Y nuestra cuenta emocional puede aceptar muchos pasivos. Pero no es hasta el infinito. Si no hay depósitos, inevitablemente se llegará a la línea roja. Y eventualmente a un cierre de cuenta. Entonces, preste atención. En el ejemplo del amor. ¿Qué sería depositar? Entendí que es extraer. Extraer es meter. Me equivoqué. No escuché al otro. No preste atención a sus sentimientos. ¿Está bien? Fallé. Lo que sea. Eso sería extraer. ¿Qué sería depositar? Lo contrario de la extracción. Regalarle tiempo a nuestro ser amado. Regalarle tiempo. Afirmarle nuestro amor con palabras. Afirmarle nuestro amor con gestos. Escucharlo con atención. Compartir con él. Empatizar. Con sus emociones. Sentir lo que el otro siente. Cumplir lo que prometimos. Alagarlo con sinceridad. Animarlo. Estimularlo. Pensar en él. Ponerlo en primer lugar. Todas estas cosas son depósitos, 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 depósitos. O sea, si tengo muchas veces yo hice eso, bueno, es como que tengo cierto dinero en el banco. Después siempre puede haber extracciones y entonces ahora van a haber. Pero por lo menos hay dinero ahí, hay adentro. Las extracciones no hay que programarlas porque ocurren solas, porque somos humanos y muy falibles. Por lo general no son malintencionadas, pero son inevitables. Extracciones siempre existen. Podemos disminuirlas, pero nunca las evitaremos del todo. Ahora, Nina, bienvenida. Lo que sí podemos hacer es ocuparnos de depositar el máximo posible. Eso sí depende de mí. Cuánto yo amé al prójimo, cuánto me dediqué al otro, cuánto me sacrifiqué. Eso sí depende de mí. Y revisar periódicamente nuestro balance. Verificar que nuestra cuenta con los hijos y nuestra pareja esté siempre en superávit y con muchas reservas. Cosa que si me equivoco y hago algo que está equivocado, igual tengo demás cosas buenas que hice. Entonces me la puede perdonar. ¿Se entiende? Si percibimos que nos acercamos al rojo, la infalible receta es ponernos a pensar en preocuparnos por el otro, ocuparnos de él, actuar poniendo en primer lugar al otro. Mucho, mucho de eso porque necesitamos depositar.